Bloquea Disparace en la bre... Veo el mensajero, voy a recordar la bomba Necesito alguna ayuda por aquí ¿Qué es lo que está haciendo en el suelo? Entendido Entendido Afirmativo Lo escuché Quedan tres Queda una persona Los antiterroristas Bien, adelante Adentro Veo el que tiene el... Veo al mensajero En camino ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Ganan los terroristas! ¡Está bien! ¡Retirada! ¡Adiós! ¡Disparad en la brecha! ¡Los escucho! ¡Fallan! ¡Faltan 3 para terminar! ¡De camino! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡A! ¡Despejado! ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Entendido! ¡Adiós! 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 ¡Bloquear y cargar! ¡Bloquear y cargarlo! ¡Bien! 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 ¡Voy a esperar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Faltan los mismos! Buen disparo, Comandante. Faltan tres para terminar. ¡B! ¿Queda alguna persona? ¡Ganan los antiterroristas! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Disparazo en la brecha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adentro! ¡Suscríbete! ¡Ve! ¡Veo el que tiene la bomba! ¡Espera! ¡Yo voy para allá! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Lo tengo que estar en el suelo! ¡Muede rato! ¡Bastando! Para terminar. ¡Bola a esta señora! ¿Que alguna persona? Reagrupad el equipo. Entendido. Ah, negativo. Seguidme. Asi a la derecha. No señor. No. Los terroristas Vamos, vamos, vamos Ok señor, vamos pues Otio Comandante está eliminado Hemos colocado una bomba Nada aquí, entendido Afirmativo B Faltan dos para terminar Los bombas están en el objetivo B Queda una persona Entendido, entendido Desactivando Estoy contigo Eso fue lo último Vamos Voy a acampar Que es el camino Comandante Voy a resguardar el objetivo B Esperaré de aquí ¡Vamos! 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 Mira ese señor Pacillo de al lado Allá está el que peoró la bomba Otro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Adiós! ¡Rampa! ¡Cámonos antiterroristas! ¡Voy a entrar, equipo! ¡Está bien! ¡Retirad! ¡Voy a acampar en el objetivo! ¡Afirmativo! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Disparad en la brecha! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Voy a entrar! ¡Disparad en la brecha! ¡Vaya! ¡No te cago! ¡La comuente de tronco! ¡Aquí no te va a terminar! ¡Vaya! ¡No te va a terminar! ¡Los antiterroristas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Disparad en la brecha! ¡Disparad en la brecha! ¡Perdimos el colectante! ¡Adentro! ¡Tida en paquete! ¡Troli! ¡Viva! ¡Vaya! ¡Troli! Hemos colocado una bomba. Ganan los terroristas. Voy a recordar el objetivo B. Y el señor. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Seguidme. Escucho algo. Afirmativo. Bienvenido. Bienvenido. Veamos al mensajero. Faltan tres para terminar. Salido el terrorista. Faltan dos para terminar. Necesito ayuda. Mantened la posición. Afirmativo. Entendido. Entendido. Afirmativo. Ellos tienen la bomba. Solo queda uno. Patio. Tiene la bomba. Ven camino. Ganan los antiterroristas. Está bien. Retirada. Voy a esperar aquí. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Estoy ciego. Esperaré aquí. Tiene la brecha. Seguido. 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 Ganan los antiterroristas. Ganan los antiterroristas. Ganan los antiterroristas.